Toda una sorpresa, ¿no? Porque nuevamente las predicciones se caracterizaron por la falla. Es decir, no se encontró resultados que tengan que ver con ninguna de las encuestas. Y, bueno, en cierta medida el resultado es lo que la gente vota. Y hubo factor sorpresa. Incluso dentro de la provincia el comportamiento también fue muy distinto. Nosotros estamos muy contentos. Muy, muy contentos. Porque a nivel general en la provincia nos acompañó el 7,5% del electorado. En términos de cantidad son 17.000 votos en la provincia. Para nosotros es un montón porque nuestro espacio es un espacio nuevo que solamente íbamos con un proyecto de características nacionales acompañando a Juan Schiaretti. ¿Qué factores crees que incidieron en este crecimiento que estás mencionando? Y también te pregunto porque hay muchas que también dijeron que algunos votos de Bullrich incluso fueron para Schiaretti. Los votantes provienen de distintos sectores. Nosotros tenemos una identificación peronista, pero a nosotros nos ha acompañado un voto peronista que tiene disidencia con el acompañamiento nacional. O decir, un voto peronista no kirchnerista, digamos, si tuviésemos que rotularlo de alguna manera. Y en el no, no quiero que se entienda ningún anti, porque yo, en mi figura, yo no soy anti nada. Digo esto porque nuestro espacio es un espacio de tirar puentes, de entendimiento. Ya lo venía haciendo de la Sota, que es un poco el líder original. Y también Schiaretti. Es decir, el diálogo y fomentar el diálogo es uno de nuestros pilares. En el largo de esta entrevista mencionaste mucho lo que tiene que ver con una identidad peronista. Mi ley con esa identidad peronista no se identifica. Y te agrego más, yo en lo personal no me identifico prácticamente con ninguna de las ideas de mi ley y de ese extremo liberalismo, ni hablar con las cuestiones que no sé si son de color o son para pintar el personaje, pero ni hablar con todo lo que tenga que ver del uso o portación de armas o de comercialización de órganos y ni mucho menos con esas propuestas tan extremadamente liberales, porque justamente nosotros somos defensores de la producción y el trabajo y creemos que por ahí no pasa la cosa. Nosotros no podemos direccionar votos ni incluso sería una falta de respeto a nuestro votante. ¿Qué es lo que podemos decir? Es que cada votante puede decidir según su conciencia cuál de las dos opciones tomar. Y no somos nosotros quienes tengamos que hacer una referencia respecto de cómo comportarse... ¿Miley o Massa? ¿En una definición? Bueno, como te acabo de decir, yo no me siento identificado con mi ley ni con ninguna de sus políticas.